Quiero enseñarles a hacer unas tarjetas que son muy fáciles y pueden ser para el Día del Padre o para regalar a alguien. Es en 3D y como les decía es muy fácil de hacer. Los únicos materiales que necesitamos son cartulina, colores, tijera, pegamento y papel de color. Vamos a cortar una cartulina 12 centímetros arriba y 18 hacia abajo. Luego lo vamos a doblar a la mitad para así formar la tarjeta. Estas líneas que están aquí las he hecho con colores. Vamos a usar una regla y vamos a poner, vamos a manchar con color. La hice con 3 colores diferentes, un azul oscuro, un azul claro y un color beige. Ustedes pueden hacerlo como gusten. Estos son los 3 colores que usé. Y ahora vamos a hacer la corbata. Vamos a agarrar un papel tamaño carta, color azul en este caso. Y lo vamos a cortar una tira. Vamos a medir 10 centímetros. Ahora cortamos. Y vamos a medir 1.5 centímetros para cada doblez. Vamos a hacer así tipo acordeón. Ahora solo tenemos que doblar. Una vez que ya hemos doblado, vamos a doblar a la mitad para poder sacar el centro. Ahora, en el centro lo que vamos a hacer, bueno, lo que utilicé fue una agrapadora. Ya ustedes pueden utilizar lo que mejor les parezca. Y vamos a agrapar el centro. Y ahora vamos a abrir por los lados. Queda así la misma forma de acordeón. Y vamos a agrapar el centro. Ahora vamos a cortar una tira. Esta tira va a medir 1.5 centímetros de grosor. Esta tira nos va a servir para poder poner en el centro de la corbata. El largo es dependiendo del gusto de cada quien. Yo lo hice así. Y luego vamos a pegarlo. Aquí como ven, me sobraba un poco del papel. Entonces lo que hice fue buscar unas tijeras. Y corté el exceso. Ahora lo único que vamos a hacer es pegar el centro. Con un poquito de pegamento. Ya puede ser en barra, puede ser pegamento blanco. Lo que tengan a mano. Ahora ya que tenemos hecha la corbatita, vamos a pegar el centro. Esto lo vamos a pegar en la tarjetita que ya habíamos hecho al inicio. Y como ven, así es. La tarjeta es súper fácil de hacer. Y bueno, eso es todo. Espero les haya gustado. Espero les pueda sacar de algún apuro. Y espero verlos pronto. Gracias por verlo.